¿Puedo conseguirlo? ¿Puedo seguir? ¿Que es lo que pasa? Estoy un poco confundida aquí, ¿y podrías salir a la zona? Si tienes que encontrarlo en el que estamos aquí, lo mejor encontrarás antes de que el enemigo lo haga. ¿Mi turno? Están muy alertas. Tengo un enemigo aquí. ¿Eso es? ¡Esto será un abrazo! ¡Wow! ¡Hola ahí! ¡Eso es! ¡Se ve! ¡El cuchillo está en! ¡Están en para mí! ¡Veo a ti! ¡Pero podríamos hacerlo rápido, o eso creo, o eso espero, también! ¡Siento como un nuevo hombre que parado! ¡Vamos al enemigo! ¡Lo he encontrado! ¡Lirio! ¡Lo he encontrado! ¡Lirio! ¡Hain de detalle! ¡He encontrado! ¡Alien se encontrado! Así que estoy aquí, Julio. ¡No! ¡Lo veo! ¡Esto es! El turno de jugadores... ¡Veo a ti! ¡Veo a ti ahí! ¡Estoy cerrado! ¡Estoy cerrado! ¿Mi turno? ¿Qué quieres que me haga? ¡Vamos! ¡Los saben que estoy aquí! ¡Esto es fácil! ¡Estoy cerrado! ¡Esto es genial! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veo a ti ahí! ¡Veo a ti ahí! ¡Esto es Henry! ¡Tengo una copia! ¡No! ¿Lo viste? ¡No! 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 ¿Es mi turno? ¡Ahora de acción! Parece que me vieron. ¡Bueno, hola ahí! ¡Vamos! ¡Te llevaron abajo! ¡Vamos! Gracias por la ayuda. ¡Ahora del enemigo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ali es muy emocionado! ¡Esto será un golpe! Bien, hagamos esto. Hey, movidlo. Hmm... Sorry. Están bastante alertas. El enemigo. ¡Tengo ojos en uno! ¡Ali es muy emocionado! ¡Esto es un golpe! ¡Tengo un golpe! ¡Alios! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡El jugador se convirtió! ¿Alguna oportunidad de rescatar? ¡Hay un pequeño bosque aquí! ¡Ahí está! ¡Puera, salve a él! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Esto es Henry! ¡Tengo un contacto! ¡Hostia aquí! ¡¡¡Flammero! ¡Bien y fácil! ¡Esto será un golpe! ¡Suprimos de doble filo! ¡Lo que ganas en cobertura lo pierdes en movilidad! ¡Habязcrí a mí! ¡Lo mereces! ¿Puedo hacer eso? El enemigo se convirtió. ¡Espotado! ¡Perozco un golpe! El jugador se convirtió. El enemigo se convirtió. ¡Esto es Henry! ¡Tengo un contacto! ¡Espotado! ¡Vamos a verlo! ¿Dónde está mi peor? ¡Hemos encontrado! ¡Estas seguro! ¡Estas un poco más tarde que me hubiera gustado! ¡Esto es posible! ¡Esto es posible! ¡Esto es lo que se convierte en algo! ¡Gracias! ¡Bien hecho, agentes! ¡Ahora, trajlos a la libertad lo rápido que puedas! ¡Misión completa! ¡Venicia! ¡Ahora! ¡Eso 1942 tid§ ¡Peroye, viva! ¡Pero lo que haces por ahí! ¡A han hecho invitado a los niños que lo grabaste y muchas veces la salvación de marcha amendamente! ¡I José deoston! ¡No! ¡Puedes atacar a Carter! ¡Hey! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!